Y lloro por quererte ¿Por qué? Eso Y lloro por quererte ¿Ustedes? Eso Vamos a irse Eso, ayer, ayer Nunca Pero grabando Vamos Nunca Pero nunca ¿Qué? Báilalo, báilalo, báilalo ¡Vamos! ¡Sí! Sí, sí, sí Báilalo, 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 báilalo Fíjese Báilalo, 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 báilalo ¡Vamos de caña! No si no 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 Si te dijo Te lloro No te quiero Si te dijo Te quiero Eso está bien Te lloro No te quiero Por ahí Unos enresinos o dos Nunca, pero nunca me abandones cariñitos Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñitos Vamos a tomar de gana Así dijo, así dijo Así dijo Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñitos Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñitos Vaya moza, mamá te engaña Vaya Así Ah si Ay cariño, ay mi vida Ay cariño, ay mi vida Ay cariño, ay mi vida ¡Gracias!